16 de diciembre del 2010, Maricel Escobedo se encontraba en la plaza con uno de sus hermanos reclamando justicia. De pronto, a unas calles detrás de ella se bajó un misterioso hombre que se quedó por varias horas mirándolas a unos metros frente de ella. Maricel al ver esto, se percata del sujeto y decide bajar la guardia. Camina unas calles y el sujeto la seguía siempre a unos metros detrás de ella. Al tener la seguridad del posible atentado, Maricel decide cruzar la autopista y corre unos pasos. En eso, el sujeto detrás de ella se le acerca, saca su arma y le dispara un golpe de bala mortal directamente en el cráneo, terminando por completo con su vida y la de su familia. Pero lo más lastimoso de esto, es que acabó con toda esperanza de justicia que Maricel Escobedo tanto se desvivió por encontrar. ¡Gracias!